Los menores en edades comprendidas entre los 8 y los 14 años son eleccionados gratuitamente desde hace poco más de dos meses en el recinto ubicado en el casco central de la parroquia Santa Bárbara, donde reciben instrucción colectiva e individual de la música. La actividad fue referente a la primera muestra de la mayoría de los niños que ingresaron a mediados de enero y tenían la planificación la primera semana de este mes. Para nosotros ver cómo van los procesos formativos en ellos, sobre todo el programa Simón Bolívar, yo correspondo al programa de Mayanera, pero bueno, también nos sirve para inspirar a los jóvenes, a los niños, para que formen parte de nuestra familia, que nosotros estamos entregados al trabajo formativo de ellos. Estamos conformados por cuatro programas principales, que es la orquesta sinfónica, que es el todo, es nuestro todo, los coros, coros infantiles juveniles, el programa de Mayanera, que es el programa de música típica, que es el cual él me dio la responsabilidad y la dirección para presidirlo, y este programa que surge nuevo, como nuevo, que es el programa Simón Bolívar, que es una promesa, ya evidentemente, como pudimos observar en el día de hoy. Las edades comprendidas fueron entre ocho años y doce años, algunos adolescentes de trece y catorce, y más o menos el volumen setenta, más o menos, y hubo ausencia, más o menos, en el programa mío, me faltaron como diez, doce niños, unos que están enfermos, otros que tienen algunos problemas, pero todo es magnífico. La verdad es que estamos muy complacidos y estamos muy felices. La actividad se realizó a los fines de evaluar los procesos formativos que los educandos reciben a través del programa Simón Bolívar, que impulsa el sistema. Vera refirió, además, que cerca de setenta niños se presentaron en escena, interpretando piezas emblemáticas, como con Padre Pancho, del maestro Lorenzo Herrera, tema típico de la música venezolana, que ha sido utilizado como punto de partida en la enseñanza de la ejecución del cuatro venezolano. Hoy ha sido un día muy fructífero, en nombre de nuestra alcaldesa María Marpica, felicitando, y la Casa de la Cultura Leónia de San Pedro, felicitando a todos estos niños que hoy tuvieron una actividad donde se pudo consolidar el aprendizaje obtenido durante la primera muestra musical, donde se vieron evidencias los programas Almayanera y Simón Bolívar. Felicitarlos de corazón, tanto a ellos como a los profesores, porque realmente dan el todo por el todo, para que esta muestra se vea de manifiesto en cada uno de ellos. Realmente ha sido una actividad muy bonita y esto se llama revolución cultural. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela es una obra social y cultural del Estado venezolano, que ha cambiado la vida de muchos menores. Yo hago una orquesta, canto, toco cuatro, gracias a los profesores que me han ayudado a cantar y a practicar más lo que... O sea, gracias a ellos yo he aprendido tanto a cantar, me encanta cantar. Muchos compañeros me felicitan y me felicitan por la gran voz que tengo y ellos desean también tener el privilegio que yo tengo. Muchos temas musicales que he aprendido con mucho tiempo y mucho esmero. Me enseñan que la amistad es muy importante para estudiar en el cuatro porque tenemos que aprender a compartir y a vivir la vida como músicos. Es muy... sí, es muy bonito para mí participar aquí en estos eventos y le quiero mandar un saludo a mi papá que él me impulsó para aprender a tocar el cuatro. El apoyo de los docentes musicales también involucra la enseñanza de valores sociales, morales y espirituales. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Ana Esther Paz.